En una larga discusión, el Consejo Regional rechazó las carteras de proyectos presentadas por el Intendente Regional, Mauricio Peña y Lillo, proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y Fondo de Desarrollo de Magallanes. El Intendente fue enfático en señalar que la cartera de proyectos del FNDR fue entregada hace tres semanas atrás al Consejo Regional para su análisis, y los consejeros esperaron este lunes para revisarla, y al no alcanzar a analizar bien la cartera, se posterga una vez más. Quiero solamente señalar que el análisis de esa cartera comenzó en el día de hoy, y hace tres semanas que esa cartera fue puesta a disposición de los consejeros regionales. En el caso de la cartera Fondema, debo reconocer que la Comisión de Fomento hizo la pega. Trabajaron durante estas tres semanas, incluso en sesiones extraordinarias, de tal manera de analizar cada uno de los proyectos que estaban establecidos ahí. Sin embargo, la mayoría del Consejo Regional señaló o estableció que no era suficiente, por un lado, que habían otros proyectos que se podían incorporar, tercero, que la distribución de recursos no era justa ni adecuada debido a las distintas provincias. Agregó al Intendente que no es culpa de él que los proyectos se atrasen. Es más, los alcaldes no presentaron a tiempo las carteras de proyectos, y eso habla de un mal trabajo realizado por ellos. No es culpa de este Intendente de que los alcaldes o que las unidades técnicas que presentan proyectos no hayan hecho su trabajo. Y en esto quiero ser súper enfático. Aquí se ha puesto en duda el trabajo de algunos alcaldes que han hecho su trabajo y que han estado permanentemente sacando adelante su iniciativa, obteniendo los RS o las recomendaciones, ¿no es cierto?, para que puedan ser aprobadas y financiadas sus obras. Sin embargo, hay otros alcaldes que no lo han hecho. Y en eso tengo que ser absolutamente enfático. Ustedes recuerdan que yo a comienzos de año me reuní, o al menos invité a todos los alcaldes para señalarles que comenzaran a trabajar en sus carteras para que ojalá en el mes de abril ya pudiéramos hacer este inicio de trabajo de carteras. En abril no habían proyectos, en mayo tampoco habían proyectos y por lo tanto tuvimos que esperar hasta la última semana de mayo, primera semana de junio, para levantar la iniciativa con lo que había. El rechazo de la cartera de proyectos significa que el Intendente tendrá que efectuar una nueva cartera Fondema. Y una vez que se presente, los consejeros tienen 30 días más para poderla ellos estudiar y someterla a sanción, acotó el Intendente.